Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer el diccionario de teclado en iPhone 14 Pro Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, bueno, te lo voy a mostrar paso a paso, en Ajustes abrimos la pestaña General y aquí más abajo buscamos la opción Transferir o Restablecer el iPhone y pulsamos luego la opción Restablecer y aquí elegimos, bueno, Restablecer Diccionario del Teclado, confirmamos. Y ya está el diccionario y ya se ha restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.